En este vídeo vamos entonces a ver varias situaciones en donde las fuerzas que ya conocemos actúan como fuerzas centrípetas. El primero consiste en un objeto que estoy marcando, que está atado a una cuerda, esa cuerda pasa a través de un tubito pequeño, y acá abajo se va aguantando y la cuerda se pone a girar en círculos, el objeto. Si nosotros miramos esto desde arriba, entonces veríamos esta figura, veríamos el objeto moviéndose en la trayectoria circular, y el radio de ese círculo sería llamado en este caso R mayúscula. Note que para que el objeto se mantenga en círculos necesitamos que haya una tensión en la cuerda, porque si usted corta la cuerda, entonces el objeto seguirá en la dirección en que está V en el momento en que se corta la cuerda, ¿verdad? Por la primera ley de Newton sería la dirección indicada por V aquí. Si ahora dibujamos la fuerza de tensión sobre ese objeto, la tensión sería este vector que estamos dibujando. Y note que como mencionamos, la tensión está dirigida hacia el centro de esa trayectoria circular, y por lo tanto es la que provoca que esto se mantenga en círculos. Y decimos entonces que la tensión es, la fuerza de tensión es centrípeta. La fuerza de tensión es centrípeta. Y una vez usted dice esto, puede escribir que la magnitud de la tensión, que vamos a llamar T mayúscula, va a estar dada por mv cuadrado sobre R. Siempre que tengamos una fuerza que actúa de modo que le podemos llamar fuerza centrípeta, que actúa como está actuando la tensión aquí, le podemos adjudicar a la magnitud esta cantidad, mv cuadrado sobre R. Así que vemos aquí que la tensión está actuando como fuerza centrípeta. El segundo caso es el de la Luna y la Tierra. Vamos a, esto no es cierto en realidad, pero para efectos de nuestro análisis, vamos a asumir que la Luna está en una órbita circular. Y la Tierra está en el centro de esa órbita. Note que aquí hay una fuerza que es la que mantiene a la Luna en rotación alrededor de la Tierra, y es la fuerza gravitacional, ¿verdad? Así que en ese caso podemos decir que la fuerza gravitacional, fuerza gravitacional, es centrípeta. Y por lo tanto, si yo dibujara el vector de la fuerza gravitacional que siente la Luna debido a su interacción con el planeta Tierra, este sería el vector, ¿verdad? Y le podemos llamar así, F, el grav. Y note que la fuerza gravitacional está dirigida a lo largo de una línea que une los centros de los objetos y esa línea coincide con el radio, en este caso de la órbita que estamos mostrando. Por lo tanto, la fuerza gravitacional es la centrípeta. Y podemos escribir que su magnitud en esta situación se puede calcular utilizando simplemente mv cuadrado sobre r. La ley de gravitación universal nos permite calcular esa fuerza a través de una ecuación matemática, pero en esta situación en particular también se podría calcular utilizando esta expresión. Bien, y en un ejemplo, en un video más adelante vamos a hacer un caso que envuelve la fuerza gravitacional. Bien. Por último, vamos a ver una situación en donde tenemos un automóvil, ¿verdad? Aquí hay una foto, tenemos un automóvil que toma una curva, ¿verdad? La curva sería, ¿verdad? El automóvil vamos a pensar que viene en este sentido y tomamos a la curva y estamos mirándolo cuando el automóvil está en este punto. Pues note que podemos asociar un círculo, ¿verdad? Con ese lugar. El vector de velocidad sería aquí en verde y este sería el radio de esa trayectoria. La fuerza que mantiene el automóvil en la carretera es la fuerza de fricción. Así que podemos decir que la fuerza de fricción en este caso, fricción estática es centrípeta. Y entonces podemos escribir la ecuación siguiente. F sub S va a ser igual a mv cuadrado sobre r. En esta situación en particular, podemos escribir la fuerza de fricción utilizando esta ecuación porque resulta que es la fuerza que actúa como fuerza centrípeta. Gracias.